En Chile no los vas a venir a humillar, si tumban el canal que se caiga a la verga, yo asumo cabrón, aquí no los vas a venir a humillar, que se caiga este pinche canal a la verga, no, si pinche chilinflas, tengo huevos, vamos a hacer una cosa, no, no tengas huevos, vamos a hacer una cosa, no, 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 no vas a poner, no vas a poner, entiende, no vas a poner la música, vas a poner la letra, ponle, 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 un día con mamá lyrics, ahí no wey, en el chinga la madre, en Google, si hay wifi aquí. Entonces, tú piensas que es mejor como entre, entre, como somos amigos, hacernos el amor entre cuates. Yo digo para que no salga, ¿verdad? O sea, porque yo siento que eso tiene que ser algo, pues, privado, algo íntimo, algo que. O sea, si yo te hago el amor, ¿prefieres que no sepa nadie? Pues sí, yo digo, ¿no? ¿O tú qué opinas? Mira, depende quién se coja a quién, porque si te lo pongo bien rápido desde el contexto, lo que tú estás diciendo, si empezamos a coger entre puros comediantes, a mí me conviene que se cree como cierta fama de si yo me lo cogí o él me cogió para que los comediantes se acerquen a mí sabiendo cómo hacia dónde va la... Yo de entrada prefería que él me coja a mí. Ok. Pero en el caso de ojitos, él no va a saber ni quién se lo cogió. Pues ni, ni él, ni la mamá de Chico, cabrón. La mamá de Chico nunca pregunta, güey. Nada más siente el empujón, gime tantito. Y ya. Y ya, cabrón. La diferencia es que mi mamá sí los ve, güey. Ojitos, tú lo violas y quién chingados. Pero es que tu mamá no voltea ni a ver, güey. Como que no ve lo que no se siente. Como que no le importa. La mamá de Chico sigue en lo suyo, sigue leyendo ahí su sensacional de luchas. Ajá. Así. Mira, te voy a explicar cómo la situación. La señora en su casa está siempre de aperro. Sí. Leyendo el sensacional de luchas. Ajá. ¿Va? Y tiene ahí a alguien afuera, cabrón, vende la entrada en 20 pesos el palo. Entonces ya, siente acá. Ya se la dejaron caer. Pero ella sigue leyendo sus cuentitos. ¿Y dónde le depositan? ¿Le dejan a un vasito? Es que según ella está estudiando. Le es sensacional de luchas porque cree que está yendo a la secundaria. No, cabrón. Y entonces en cada empujón piensa que es una llave. Tiene un morro, cabrón, que le cobra la entrada a la banda, güey. Ah, ok. Simón, Simón. Perfecto. En el caso de la mamá del caballero, ella no lee nada. No sabe leer. Pinche vieja. Nomás siente el empujón. Nomás siente el empujón. Y ahí sí hay una gran tecnología. Porque ella cobra meses en intereses. Tú llegas, 25 pesos. Pero no, yo digo que eso no está chido, güey. Es como el Netflix. Porque te la picas ahorita y luego todavía no acabas de pagar el palo cuando ya estás en otro. Mi mamá es como el Netflix. 100 pesos al mes se la coja en cuatro casas diferentes, cabrón. Con 100 baros al mes. Más las claves que pases. Más las claves que pases. Yo pienso que no, con mi compadre no me aventaría yo. Porque yo pienso que sería un incesto. 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 ¿Pero por qué? Pues voy a pensar que es DJ Yaco. ¿Te parece a tu carnal? Sí. ¿Te parece? Pues no. Es que ponle en contexto. Mi carnal no ve gente regia. No, pues no salía gente regia, güey. Mi carnal. Por eso no lo ve. No, por eso no. No, mi carnal era el DJ de las lavanderas. ¿Se ubica las lavanderas? Sí, ok. Aquellas chavas que eran muy amigas y luego ya. Sí, ubico perfecto las lavanderas. Sí, Simón. Nunca conocía a DJ Yaco. Sí, pues sí, ya, ya. Simón. Es tu hermano, cabrón. Es mi hermana. Ok. ¿Qué se aparece a ti? Va, 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 va. Entonces, yo sé que a mí sí me cogías. ¿Con esto quieres decir, si te estoy entendiendo, mi chifra, que no te cogerías a tu hermano? No, no, pues ¿cómo? ¿Otra vez? ¿Por qué, güey? No, no, no. Yo sé que queda en familia, pero... Bueno, ahí te va, güey. O sea, a lo mejor en Ferencia al azar no se cogería a DJ Yaco, pero Chilinflas, sí, ¿no? ¿Como personaje, sí? No, no, no creo. Ese no creo, puede ser que sí. O sea, si no creo, es... Puede que no te cogerías a tu hermano, pero la siguiente duda que me surge a partir de esta plática es ¿le lamerías el culo con caca a la lavandera? O sea, una frase... ¿Cómo está la... No, no, no creo. No, no, no creo, no, no, no. No, en esos pantanos no nos queremos... Sí. No, no, no. Entonces, ¿le lamerías el culo con caca a la lavandera? ¿A Oscar Burgos? ¿A Oscar Burgos sí o no? Pero si está vestido de un perro guaguloso. Para que sea justificante, ¿los perros se huelen? Sí. Entonces, tendrás que disfrazar tú también de... Pero sí, puede ser de perro. Perro, perro, este... Pues yo creo como de... ¿Cómo se llaman esos? Charpier. Achina, Charpier es el marcado. No, es que hay unos que están todos arrugados. Charpey, Charpey. Yo pienso que sería un perro así. ¿Tú? Este sería como un coli, ¿no? Este sería un coli. Simón. Y este huevo es un pinche perro callejero. Un culero. Cruzado. O sea, con todo respeto. Gracias, amigo. Gracias. Ok. Es que nos estamos conociendo, compadre. Sí, vamos. Huelen el culo para que se conozcan más, pero... Bueno, tienes que estar vestidito de Charpey. No, es que mi compadre Nazario nunca le había... Es Macario. Ah, Macario, Macario. Macario. Yo te voy a decir algo que los perros de la calle no nos solemos el culo. Como somos ñeros, llegamos a coger directo. Lo otro se nos hace mucha formalidad. Es como es novismo. El protocolo como que no. Con mucho protocolo. El perro de la calle no respeta el protocolo. Exactamente. ¿Tú qué es lo más extraño o dónde has hecho el amor? ¿En el lugar más raro, campeón? Déjame pensar. Pues obviamente en cines, pero en... ¿Pero cines bien o cines acá, cochinotes? No, cines bien. Cine normal, caón. En cine porno, caón. ¿Sabes qué cine tocaba mucho? En la Ciudad de México había un cine porno que iba a toda la pinche raza, caón. Y de repente, o ya nada más el... Así de la banda jalándose la verga, caón. Ya. ¿No? Y una vez me tocó, te voy a decir, que estaba una morra y le aventaron los mecates así en el pelo. Hizo un pedo la morra. Así un güey de... Pero pues son como colágeno, ¿no? Ese pedo, dicen. No sé. Bueno, dicen. O sea, como que... O sea, que si te pones semen en el cabello, crees, se te pone bonito. No, no, o sea, se te pone chido. Es lo que dicen. Lo que escuchas es que si te pones semen en la cara, te sale la barba bien rara. O sea, bigotes en un lado y en otro no. No, pero la ventaja que tengo que hacer es que son pintados, ¿no? Pero ese es otro problema que yo estaba pensando, digo, ahorita que estamos viendo esto de pandemia. Sí. Este, ¿también te puedes contagiar con mecánicos o no? Según, no. Yo lo que he escuchado es que nunca. ¿No? ¿No? O sea, que... Contagiarte de COVID, no. No. Pero de gonorrea, sífilis. Digo, a lo mejor es una corronera o... O sea, si estás chupando un pito y se vienen en tu boca, ¿qué te puede dar? Gonorrea... Digo, no sé. Puede ser, puede ser. Digo, no, no, que sea mi caso. Porque yo, no. Afortunadamente, no. Fíjate, nunca me ha aventado. Nunca se han venido en tu boca. No. Pero si has chupado pitos. No, no. Fíjate, tonto. ¿Por qué? ¿Me? ¿Me? No, no. ¿Lo estás pensando? Deja, tú me estoy acordando. No, me estoy acordando de que... En alguna peda. Sí, en alguna peda o algo que... Ay, me caí. Ay, señor, me caí aquí. Digo, tampoco es justificante, ¿verdad? Oye, hay una leyenda muy cabrona que no voy a decir nombres, pero sí. Sí, sí, que pescaban un vato en ese pedo. De hecho, es un actor, ¿verdad? Este también te la sabes tú. Sí, sí. Es un actor. Es que la platicó Lozano cuando vino. Pero pláctica. Sí, este, de un actor que estaban en un remolque. Entonces, chinga, pues búscate a este vato. Abren la puerta y le están dando unas fanfarrías a todo lo que hagan. Entonces, el vato dice que... Y el vato le dice, ahorita te explico. O sea, ¿qué explica? O sea, yo iba pasando y me caí. O sea, ¿qué explicas? Yo me estaba pensando, ¿qué explicarías tú? No estoy inflando. Suponiendo que, no sé, abrimos la puerta y tú estás con Checo, güey, que te está dando un... Checo me está dando unas fanfarrías. Tú nos tuerces con Checo. Unas fanfarrías en el mero Mario Dorao. Va, va, va. Y luego me quito, y luego me quito yo. Te quitas tú y dices... Ahorita te explico. Ahorita te explico. O sea, ¿qué explicarías? Pues entonces pregúntale a él, pues si es el que te dijo, ahorita te explico. No, no. Tengo yo que mamársela a él y ya te explico yo. No, es que tú eres... Él fue el que dijo, al que se la estaban dando las fanfarrías. No, fue el pasivo. Fue el... Aquí tenemos una confusión. El que estaba chupando la verga fuerte. Checo Inflas dice que es el que las estaba recibiendo. Sí. Y tú piensas que es el que estaba mamándolas. Sí, o sea, que se sacó la... Porque si está mamando, ¿cómo va a hablar? Va, mamá, entonces haz de cuenta. Yo te lo platico desde acá. ¿Va? Sí, tiene razón el clave. Porque es que Checo dijo, primero se la quitó y le dijo, ahorita te explico y siguió. Así lo entendí yo, güey. Así, ¿no? El otro estaba así. O sea, yo estoy así, Checo se está pegando unas fanfarras. Y entra Chilinflas. Tú entras y me dices, ¿qué pasó, pinche Nazario? Yo te digo, ¿qué pasó, pinche Chilinflas? Aguanta, ahorita te explico, cabrón. Ok. Va, y ya te voy a explicar. ¿Pero qué me explicarías? Ok. Primero te equivocaste en nombre, soy Macario. Primero te diría, pinche Chilinflas, güey. Soy el Macario. Soy el Macas, güey. Sí. Y sí te acuerdas que... Pero con esta actitud de que te está chupando la verga. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que Checo es dentista? Sí. ¿Sabes? Desde hace rato, cabrón, estoy con un pedo con Checo, cabrón. Porque un cabrón me está trayendo un rollo de que me tienen que operar esta madre, cabrón. Y se me hace muy caro y Checo me está asesorando. Y de ahí acabó mamándome la verga. No sé cómo. ¿Qué pasó? No te sé decir qué pasó en medio, pero me acabó chupando toda la verga, güey. Yo pensé que ibas a decir, me va a poner unas amalgamas y me la está aflojando, o con una mamá me va a pagar, o no sé, pero... Digo, ¿nunca he oído que alguien se le entré en que la quejaba por mamar pito? No, sí, sí hay. Sí hay. No creo yo. Sí, güey. Ahora, imagínate que él me la está chupando. Espérate, oírame. Y entonces tú te sacas la verga. No quiero. O sea, como que la pierdo. Sí, sí. Tú te sacas mi verga y le dices, espérame, ahorita te explico. ¿Y qué explicarías? ¿Qué le explicarías? ¿Qué te explicaría? Sí, güey. Este... Pues me encanta la verga. Sí, güey. Está romántico, güey. No le está romántico. Sí, me fue romántico. Me gusta mucho la verga de este. Bueno, a todo esto venía el concepto, ¿para qué? ¿Para qué qué? O sea, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Si alguien tú se las... Es que en el medio artístico de repente dicen... Es que dicen que se da y la neta no se da. Esto es... O sea, el ambiente es muy sano entre los artistas. Yo pienso que alguna vez sí fue cabrón ese pedo. Y se fueron tan riquis, ¿no? Porque, por ejemplo, de banda, papás de amigos míos, incluso mi suegro en Paz Descanse estaba en el show business y he escuchado anécdotas chidas o tasca o no, de... Por ejemplo... ¿Quién puede saber quién era? ¿Quién era? El... El... Se llama José Antonio Sánchez, caón, el que era mi suegro. Ajá. Y ese caón hizo a los temerarios, hizo a los ángeles azules. O sea, sí estaba en Cacacense. O sea, fue representante. Fue representante. O formador. O formador. Él los hizo de la nada, caón. Era buscar talentos. O sea, él llevaba todo el proceso, cabrón, así, desde que los agarró, siendo menos nadie. O sea, los agarró, los ángeles azules. Se los cogió. Los ángeles azules los pintó y los chingaba. Los puso chingosos. Después sacó a los ángeles negros y los pintó. Y los ángeles de Charlie. Ya. No, entonces sí es un gran señor. Es un gran señor. Ya se murió. Ya murió. Ya murió. Ah, ok. Se llevaba, cabrón, con el papá. Es un gran muerto. Es un gran muerto. Con todo respeto. Y él, fíjate, el papá de mi amigo Gus Paescaón, eran, ahí tenían como show business. O sea, tenían mucho que ver. Y te cuentan como el... Digamos, cómo tenían las carreteras armadas, de que con la radio, con la productora, con la tele, la chingada. Pero entre esa banda, cabrón, sí es sabido que, por ejemplo, a la Yuri sí le tocaba de... Que la Yuri, ella misma ha dicho que era muy puta, pues, ¿no? Cabrón. No, entonces... Pero sí te cuentan que en ese ambiente, cabrón, sí se cogían a Yuri, se cogían a Verónica Castro, etcétera, etcétera. Así que sí era así el pedo, güey. ¿No? Que querías ser parte de... Entonces estamos mal, güey. Porque mejor vamos a cantar, güey. En vez de contar anécdotas y chistes, güey. Vamos a cantar para... Porque aquí nadie nos coge. ¿O no? Ningún productor nos ha pedido el culo. ¿A ti? A mí no. A mí por una entrevista, pero no vayan a pensar... No vayan a pensar que es esta. Esta no es. Me iba a contar chistes aparte, ¿verdad? Esta no es. A mí lo que me dijo mi carnal, cabrón, es que tú nos ibas a jalar el pico. Con razón estoy en medio, porque siento como que voy a ir en Xochimilco, así, y remen, remen, no te acabo, güey. Pero bueno, en fin. Y aquí, pues, todos conviviendo. ¿Verdad? No, pues, sí. ¿Y luego? Esa es la clásica plática, no sé. ¿De qué no? Que estás en la chica y como que ya no sabes qué ha sido. Y no, güey. ¿Sabes qué, mi chilenflas? Te voy a decir algo, que yo creo que nos tocó un mal tiempo para ser artistas, güey. ¿Por qué? Fíjate, antes, cabrón, la banda se desvelaba, se empedaba la chingada, y qué recurso tenían al otro día para estar como nuevos. La cocaína. Para nuestro tiempo ya está súper mal visto, y que la chingada, y que los drogadictos, ya no nos podemos meter cocaína. En aquel tiempo, cualquier pedo que eras, como medianamente camino para el show business, pásame las nalgas y yo te encamino. ¿Sabes cuánta vieja no nos hubiéramos podido coger este cabrón y yo diciéndoles, no, yo te voy a presentar a Franco Escamilla. Y ahorita ya está prohibido esas cosas, cabrón. Se llama acoso. Se llama acoso, güey. Lo que antes se llamaba negociación, ahora le llaman acoso. Lo que antes se llamaba profesionalismo y estar al tiro para trabajar, ahora le llaman drogadicción. No mames, pinches tiempos de la verga, no dejan trabajar. Han cambiado. Ha cambiado. Bastante. Definitivamente ha cambiado. Porque aunque ahora se usa mucho el intercambio, ya ves los youtubers, esos gatos yo siento que no pagan nada. ¿No? No, pues yo siento y todos le mandan, todos le dan. Va a un restaurante y ya te la sabes porque es bien habido o bien sabido, ahí lo ven en las redes sociales. Ajá. Que están con un platón, con un colmario, ya no sé, por ejemplo, en el cabrito. Sí. Y de ratito, de ratito luego lo... Espérate. ¿Estás hablando? ¿Eh? No, no, no. Si no, de ratito luego lo hago el vatón. Aquí estamos en el cabrito, muchas gracias. O sea, ya está pagando porque es por intercambio. O sea, como que... Te doy publicidad y tú me das... Yo te puedo dar publicidad, no sé tú qué me puedas dar. Pues si quieres te la mamo yo a ti. Y vas a decir, aquí estamos con Macario. Me está chupando aquí. Aquí estamos con Macario. Tú crees que, por ejemplo, allá... Me imagino que tú eres de allá del DF. Sí, campeón. Quién sabe, porque no sé, digo, como que te anoto un acentito que no eres de aquí. Ajá. Es como eres de allá. Pero, por ejemplo, no sé, en Zulíva, ¿no? Es donde se paran las zulipantas. Hay varias zonas. Tenemos diferentes zonas. Ahora sí que para el gusto del consumidor. Bueno, las de que están ahí por correo mayón. Zulívan, Tlalpan, tenemos la esquina de Nuevo León y con Insurgentes. Insurgentes. Tenemos diferentes. Ajá. Y son rangos diferentes. Son rangos diferentes y hay distintos gustos. Por ejemplo, en Nuevo León con Insurgentes son unas viejototas, cabronas, buenas. Pero originales. Pero con unos chilotes impresionantes. Es como la de Buenos Aires, trae pieza de más. Ah, ok. Trae pieza de más, pero son las que más te atraen, son las más guapas, güey. Sí, está bien cabrón. Las chicas más guapas son hombres ahí en la Ciudad de México en esta prostitución. Y, 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 pero ya acá por correo mayón. Es correo mayón, es la de Zulívan, ¿no? Esa calle, ¿no? Creo que sí. ¿Sí va? Sí, una, sí, bueno. Entonces. Bueno, vamos a Zulívan. Ok, entonces, ¿tú crees que quepa eso de que vamos, oye, vamos a echar un palo y luego no, pues aquí estoy con un tracambio y no creo que vaya que bien. ¿La dama? ¿La dama? No creo, güey. Son muy pinches nacas. Ese es el pedo con las putas, que son muy nacas, cabrón. Si fueran más pinches visionarias, sí lo aceptarían. A mí me contaron de una morra en Culiacán que sus redes sociales, así su, su show count, se trata de que te la chupa y, o sea, su, tu pago es que te va, tu pago es que te la va a mamar. Ah, pero. Su pago es que va a grabar cómo te la mama. Y lo sube, cabrón. ¿Pero te blurea la cara o hoy se la estoy chupando a Sergio Mejorado? Creo que sí. Según entendí que sí. O sea, si de hoy se la estoy chupando a Sergio Mejorado, cabrón. Híjole, estoy con madre, pero en mi casa no creo que quiera el intercambio. No, no, no. Deja tú. Que no digan está bien porque luego te van a conocer el pito y van a decir no mames, eso era Mejorado. Sí, yo en mi casa no tengo eso, yo soy un perro para eso. No tengo ese trauma, pero ha cambiado, sí, sí, sí ha cambiado la neta. Ha cambiado mucho. Ahora ya, ahora con los, ¿cómo se llama? Con los OnlyFans también, ya también te haces ñañas este, cibernéticas. ¿Te haces qué? Ñañas cibernéticas. Una ñaña. Sí sabes que es una ñaña, ¿no? ¿Una chaqueta? Sí. Un chaquetón. Un chaquetón. Ñañas cibernéticas por medio de los OnlyFans. Oye, dice un pendejo camarada del pinche de villita, güey. Es que ese chiste es el único chiste bueno que tiene. Siempre lo cuento, güey. Ahora te lo voy a contar a ti, güey. Que dice, no mames, cuando yo era chavo me tenía que masturbar cazando las escenas eróticas en Robocop en el Canal 5. Y dice, ahorita ya la tienen bien fácil con el iPad. Ya no vas ahí, pon en Robocop. Cada rato se la puede calar y va a Robocop. Está bien, idiota. Pero tienes razón. Tienes razón, cabrón. Tú del medio artístico cuando estabas chavo que estabas en este rollo ¿a alguien se le dedicaste? ¿Que se pueda saber? No, pues este, de aquellos entonces ¿quiénes eran los que estaban acá? Pues era Lil May. Digo, antes de que... Te dedicaste unas chaquetas a Lil May. Pero en su momento estaba muy bien. Pero Lil May, Lil May. No, ahorita sí, sí. Le puedes dedicar una, pero en Halloween. Es ser. Un saludo, Lil. Tú sabes que yo te quiero. Es un todo, o sea, da esa de verigazo y luego no, o sea, luego sabes que te aprecio. Pero primero da esa de verigazo. Puede ser, este, en aquellos tiempos ¿quién más había? Pues las que salían, este, Angélica Chahín. ¿Te acuerdas que salían en las películas de las ficheras? Cabrón, pues estaba Sasha Montenegro. Sasha Montenegro. ¿Te acuerdas cuando salía con los osos panda en la película? ¿Sí te acuerdas de esa película? No me acuerdo cómo se llama la película, pero salía con los osos pandas bailando. Yo me acuerdo de una película que era Andrés García y Angélica Chahín dándole con madre, güey. Que Angélica Chahín, o sea, ellos dos estaban teniendo. No, 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 la de Pedro Namajo no es porque ahí salió esta nivel. No, no. No, hay una película de Angélica Chahín y Andrés García. Es que eran esas películas, eran chidas, güey. ¿Te acuerdas de qué buena está mi hijada? Déjame, te eché con una morra que me vas a decir ¿por qué esa salía con las chichis de afuera? Nomás ahorita se me olvidó el nombre, cabrón. Pero estaba hermosa, güey. ¿Sí? ¿Qué le estás viendo el celular o la verga? No, no, Blanca Guerra, güey. ¿Sí se acuerdan de Blanca Guerra o no? Blanca Guerra. ¿Te acuerdas de Quinceañera, güey? Sí, güey. Ah, no es cierto, no. Es Blanca Sánchez, perdóname. Blanca Guerra, güey. Aquí ya está viejita, cabrón. Ah, está muy vieja. Pero Blanca Guerra sí llegó a aventarse escenas cogiendo chichis de afuera y demás en aquel tiempo. Este sí te dio material y está muy guapa, cabrón. ¿Cómo no? Había una más, como más para acá. Analiza Pelufo. No, no, no. No, no, más para acá. Ay, güey. Que salió luego conduciendo con Ricardo Rocha un programa en TV Azteca. Ah. Que es actriz. Ah, ya sé quién dice. No, no lo vi. Es que es actriz y ahí sea conducción. Manco, ¿cómo se llama? Guapísimo. ¿Altota? ¿No era una altota? Para ti, no sé qué, no. No, güey. Ahorita lo checamos porque sí, este, tiene nombre. Lo puede checar ahí, Ricardo Rocha en TV Azteca conduciendo con... Que era como el... Como el programa en vivo pero en TV Azteca. Ya sé quién decías tú, Pati Chapoy. No. ¿No? No era Pati Chapoy. No le dedicabas unas chaquetas a Pati Chapoy. Le la merías... A Pedrito Sola. Bien, bien. Le la merías el culo con Caca Pedrito Sola. No, no. ¿A Pati Chapoy? ¿Bisoño? A Daniel Bisoño. ¿A Lin May? No, no, ya no. O sea, no. Dice, a Lin May preferir darle el culo con Caca que darle un besito en el cachete. Me da menos asco. Me da menos asco. Que saludar a la revés. No, no. Si supiste cómo se llama, no. Mayra Rojas. No, Mayra Rojas no. ¿Lo estás checando o no? Sí. No, me estoy hasta jalando ahí solo. Oye, cabrón. ¿Se acuerdan? Vámonos al tiempo donde obviamente no hay internet, cabrón. Y todavía casi ni hay películas. ¿De qué edad eres tú? Yo soy de 69. Yo no sé cómo nací, pero aquí estoy. Ok, ok. Va. Entonces, cuando ya llegara la primera Betamax porno es que ya avanzamos un chingo al futuro. Un chingo de años. ¿No se te hace que fue primero la parabólica? ¿Te acuerdas que de mucha raza se decía que la volteaba? La parabólica era la primera. Sí, es cierto, cabrón. ¿Sí, no? Sí, es cierto. Lo que pasa es que la parabólica era para puro millonario, güey. Era de extravientarios. Sí, güey. Puro pudiente. Puro pudiente. Pues es que esa madre sí era directo con satélite cuando satélite era un pedo. tendría 12 años cuando yo empecé con mis chaquetas y era de foto, güey. Foto de una chava chupando, pero estaba así nomás. Pero hacia allá voy, güey. Justo hacia allá voy. No nos lo vendían. Era ir al puesto de periódicos y tenías que comprar pornografía impresa, pero era prohibido. Mi pregunta siguiente era ¿qué hacían ustedes para de morros comprar pornografía? O sea, ¿cómo corrompían? O sea, el primo mayor de edad de compra esta, güey. Pásame la revista. Ok, ok, ok. El primo chaquetero. O también ya ves que hay lugares que venden ya libros de segunda o revistas usadas. Ahí era menos fijo porque ponías arriba una enciclopedia y abajo ponías La revista. La vengadora. La chaqueta vengadora. ¿Yo sabes qué? Así acababa. La chaqueta mortal. ¿Ves que estaban como anunciaditas y tenían una vieja ahí en portada que medio se le veía una chichita? Yo me acordaba de esa imagen y que no se me olvidara y llegara a la casa a jalarme la verga con la imagen de la revistita ahí que sacaba una medio chichi, cabrón. No, o sea, era tan limitada nuestro acceso a la maldad. Chica que no se te atravesara una vecina porque se te borraba esa vecina. Y acabas dedicándose a la vecina. Oye, ya tiene la información nuestra productor. Patricia Yaca. Ella, Pati Yaca. Guapísima. Tenía razón. Patricia Yaca. Chécala. Te dije yo algo de Pati. Sí, pues no me acordaba, wey. Patricia Yaca, guapísima, y también salió en varias películas así en azul, desnuda, y muy bien, muy guapa, wey. Saludos, si tú ves, Pati. ¿Qué era torcer en la tele que como a la una de la mañana salen las películas de ficheras, ¿no? ¿En qué canal salían? ¿En el 13? Bueno, acá en Monterrey. No, es que aquí no, bueno, no sé, pero a televisión abierta casi no salían esas películas. ¿Y en la madrugada? No. ¿Nada? No, 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 es ahora como el, que ahora tienes el Golden Shoes. El Golden Shoes. Golden Shoes. Golden Shoes. Bueno, es que yo no conozco, por eso nos hablamos así. Espérate, espérate. Espérate. Pero el Golden Shoes, este, este. Después de las 12. Después de las 12, sí, si alcanzas una ñañita bien dada. No, muy chida, sí, alcanzas buenas, que además son eroticonas y está chido, ¿verdad? Que sí tengan drama. Pero eroticonas, mis huevos, salen cogiendo, wey. Por eso, por eso, pero sí tienen trama, pues a lo que voy, que no son 3X, sino que sí son más. Tienen su trama, se pelean, se gritan y al último, pues se acaban echando pata. Y dices, no mames, me están cortando la emoción por coger esto. Quiero saber, cabrón, si termina. Pero casi normalmente nunca se casan esos vatos. No, ¿verdad? Pero sí se aman, yo siento que se aman mucho en esas películas. Pues sí, pero, pero, digo, no sé, como que no hay un final feliz. Al menos nomás la cara del vato, ese es un primer final feliz. Claro, pero no se casan. Pero volviendo al punto, ochentas, que es más o menos el tiempo donde yo empecé a ver televisión, lo platicábamos y, por ejemplo, aquí Macario y el Canal 5 se veían hasta las 4 de la tarde, wey, y a las 12 cortaban, wey. Cortaban con un notivisa, una madre así, wey. Empezaban tres horas más allá, empezaba creo que a la 1 de la tarde la transmisión, no sé si les quitaban los ratitos. aquí hasta las 4 con el tío Gamboín. Tío Gamboín. De 4 a 6. Lo más erótico que veías ahí era este... Salchichín y... Salchichita se llamaba. Panchín. Pancholín, Pancholín. Pancholín y Salchichitas. Era lo más... Pancholín y Salchichitas. De hecho, ahorita se me figura como que este Mario va a venir y se va a coger a Jochi. A ver. No. A cada rato. No, 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 que no. No. Son figuras infantiles. Ah, pero pones un bigote ya para que se enseñó. Sí. Esto ya trae bigote, wey. No sé por... Es que la vez pasada, la vez pasada sí hicimos esa acción y los cortaron. Sí, ¿neta? Sí, ¿neta? Híjos de puta, pinche. Un saludo, un saludo para la... Un saludo a la pinche bola de... No, no, no. Saludos a ustedes. Los amamos. Lo he tirado. Gracias por la censura. Gracias por la censura. No, sí, gracias. Pero aparte ni se acaban de dar cuenta. Es pinche Sonic, se aventó un palo ya a los tres y el vato se sentaba. ¿Por qué se volvió? Es un pinche descuido. Ya nos... Los cogió a todos. Sí, nos cogió a todos. A mí no. A mí no. Güey, ya no sientes. No, sí es cierto. El Sonic no se cogió a este güey porque le da un chingo de asco, güey. Porque es rápido, pero... Pero hasta eso tiene su pulcritud, ¿no? El Sonic considera coger con Chico como Zofilia, un pedacito. Como que dice, no, hay límites. Hay límites. Hay límites. Bueno, pues de los ochentas hay muchas películas, ¿no? Como quiera, así medias acá. ¿De porno? Sí. Pornos hay muy fuertes, pero era muy difícil. Por las de Emanuel, güey, por ejemplo. Emanuel eran recias. Caray, yo considero la neta así como... Emanuel alrededor del mundo. Emanuel... Emanuel en el espacio. Emanuel negra. Emanuel africana. O negra, perdón. Emanuel y mijares. Esa es otra cosa. Y también es porno, pero gay. Pero gay. No, mi respeto, mi respeto. Ah, culo. Yo no les digo nada porque me dieron boletos la vez pasada que vine. Y si fuiste a verlo, no, lo revendiste. No, lo revendiste. No digas eso, güey, porque después decía nadie más. Deja tú, el señor Pedro, si era el que hizo a los ángeles azules, pero ya falleció. Ya se murió. Ya se murió. Entonces no se fue. Oye, ¿de nuevo? Estamos en las pornos. Yo creo, Cabo, la neta, que eran mucho mejor pelis las películas pornos de aquel tiempo que las de ahorita estaban más... más enfermos, güey. La neta, con todo y que... ¿Qué crees que ahora, güey? Sí, güey. Yo no he visto a la fecha... Me acuerdo de una película acá, aunque tenía como doblaje español. Se llamaba Sex Boat. Era un crucero donde está lleno de mujeres y les cae un barco pirata y se las empiezan a coger los piratas a todas. Yo no he visto una peli más torcida a la fecha que esa madre, güey. Estaba bien acotota, tota. Pero una película con trama. Con trama, pero por notas como nunca he visto, güey. Pero me daba mucho río porque era un doblaje español. Creo que ya lo he contado aquí. ¿Sí o no? Que dice... Uwe... Dice... Mi nombre es el Capitán Corneta. Así es que a soplar... Bueno... Pero qué buen polvo por Capitán Corneta. Qué buen polvo. Qué buen polvo. Me lleva a los cojones. Me lleva a los cojones. Vamos a hacer una radionovela erótica. Gente es que nos está viendo... Los quiero invitar... De España. Vamos a hacer una radionovela erótica. Ahorita, tenemos los personajes y quiero invitar a la gente que nos está viendo que cierren los ojos para que vean un momento radionovela. El talento radionovelesco español. Radio novelesco español. Esto sucede en Sevilla. Sevilla, ajá. En el Hotel Sevilla en México. No, no. En el Hotel Sevilla. En Sullivan. En Sullivan, justamente. ¿Va? Entonces, esta va a ser la trama. Él y yo somos amigos, estamos echando unas cubas y tú eres la camarera. Tú entras con el room service. Aquí siempre pierdo, entonces. Sí. Tú eres la camarera. Asumo. Por güera y por ojos bonitos. Y por puta. Y por puta. ¿Va? Entonces, le quiero invitar, por favor, de verdad, hagan este ejercicio. Ustedes no vivieron las radionovelas. Nosotros es algo que nos tocó muy común de niños. Sabíamos ese pedo. Sí, sí, sí. Vamos a hacer efectos de sonido y todo el pedo. Entonces, por favor, cerrando los ojos, tú te vas a llamar... Este... ¿Cuál es tu nombre de español? Este, no sé, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. O sea, la entrada era italiano. Ahí es la que vamos a llamar. Era italiano. Tú te llamabas Cristóbal Colón y yo me llamo Pedro Almodóvar. Ok. Va, va, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. No, era italiano. Va, pero la reina Isabel le dio las joyas. Sí, porque en Italia no lo apoyaban. Por eso, pero se nacionalizó español. Ah, ¿sí? ¿Tú crees que la reina no lo ayudó? Claro que sí, güey. Pero solo se llama así, no es Cristóbal Colón, no es el de los libros de historias. Es un español. Pero le preguntas, ¿cuál es tu nombre español de España? Ajá. ¿Te late que estoy de la colonia? Bueno, Tino de Parchís. Ándale. Va, va, va. Va, va. Tú te llamas Tino de Parchís. Va, yo me voy a llamar Hernán Cortés. Hijo de ese chico. Tino de Parchís. Va, ok, entonces, ¿cómo dice? Ana Torroja, entonces. Ana Torroja. Tú te llamabas a Ana Torroja. O sea, te digas cómo lo escogimos bien porque lo puto le nace. No, le fluye, pero ni nace. Y si es posible, señor productor, cuando edite este pedo, hágale un close a esa cara porque dijo, entonces yo soy Ana Torroja. Va, va, Así le hizo, yo no le hice así. Así le hizo, güey. Vamos, Como yo era. Si tú eres Ana Torroja, vas a tener que ponerte los pelos rojos de él. Ok. Si tú eres en radio, caón, que no tenemos que estar actuando entre nosotros porque la gente solo está oyendo. O sea, podemos estar en otro pedo y que la voz esté como haciendo la escena. Va, va, va. Hombre, Tino de Parchís que ya tiene. Hay que dar el cue. Cinco, cuatro, tres, dos. Estamos desde Radio Capullo, desde Madrid, España, con la novela Dos cogelones y un camino. Y un camino. Recordarán que la semana pasada Tino de Parchís y Hernán Cortés se encontraban en una habitación queriendo tomar unas cubas. Cuando de repente Tino de Parchís le dice a Hernán Cortés, Hernán, me siento muy fogozo. Quiero fórnicas. Pero si Tino, Tino, joder, Tino. No, sigue a Tino. Tino, pero si recientemente acabas de estar en el baño haciéndote una paja, tío, ¿qué pasa contigo? Chécate, esa madre está enferma. No, no es que esté enferma, lo que pasa es que soy muy lechón. Tino. No te puedo ir, no te puedo ir. Tino, Tino, eres tan lechón que si yo te pusiera una manzana en la boca te serviríamos en las navidades. Eres un lechón jugoso. Creo que están tocando el timbre, Tino. ¿Es el timbre o la puerta? Me confundes, Hernán. Es que... Eres Hernán de los Tigres del Norte. Tino, es que ese timbre tiene un cortocircuito. Suena como si fuera la puerta. Por favor, anda, Tino, que están tocando el timbre. ¿Quién llamáis? Servicio al cuarto, buenas tardes. Ah, que Tino, que he pedido el servicio al cuarto. Abre, Tino. ¿Quién? Abrele al servicio al cuarto, Tino. Le abro así en cuatro patas. No, no, Tino, Tino, que tú eres un pinche trastornado. Tino, que tú tienes el pito hiperactivo, joder. Deja de pensar con la verga, Tino, que nos están trayendo. Señores, 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 aquí estoy yo, tranquilos. Hola. Tino, que es una tía. Hola, le presento a mi compañero de cuarto, es Hernán. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Hola, pero qué hermosa tía. Gracias. Tú, que tú no cantas la de los muertos aquí, la pasamos muy bien entre flores de colores. No, no, me parezco, pero no soy. ¿Cuál es tu nombre, tía? Déjame presento yo. Gracias. Hola, yo soy la ficha roja. Hola. Yo soy el dado y doy todo. Oye, Tino. Es buena moza, es buena moza. Vamos a cogerla entre todos. Tino, que parece que nos está insinuando algo sexual. Ustedes me están flipando. Qué duros. Sí, sí, no, disculpe, no pedimos flipi, pedimos ganchitos. Tino, que la vas a espantar, Tino. Yo siento que... Calla, calla, calla. Disculpe, disculpe mi error, ahorita a vosotros yo les daré su comida y algo más. ¿A qué hora sale usted, camarera? Ya salí. Yo soy toda de ustedes ahorita. ¿Por cuánto usted está dispuesta? A bajarse en los calzones frente a Hernán. Que me está haciendo cambiar de color. No, es que Hernán tiene una fijación sobre los peligros. ¿Cuáles peligros? Los pelos de la chocha, para que me sea más claro. Que usted me está poniendo caliente. Los de la chocha y los del culo. Que usted me está poniendo caliente y me quiero correr. Me quiero correr. No, no, no. ¿Qué tiene aquí en la oreja? Ay, me estoy tratando. Es que en lo que está hablando de esto fue chupú, chupú. Aquí en la oreja, güey. Ya empezaba yo así, así de. Siquiera ya pueden abrir los ojos. y todos hacían. Abre el corazón. Yo tenía miedo que se le pagara este celular con un pincho y ganó el patrón. Está toda chica, ¿por qué no? No se oyó. Yo tenía miedo que no tenía el micrófono. Yo tenía miedo que se le saliera el pinto por un hoyo de la... Se le sale la bolsa, güey. O es el pinto que es... Sí es un huevo, ¿no? Hombre, Hernán, y bueno, ya total. Y sí fueron muy felices los tres. Las películas, güey. Pero fíjate que cómo era todo en la imaginación, ahora ya casi no deja nada en la imaginación. Acabo de cagarla, güey, la semana pasada. No, 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 espérame. Ah, perdón. Estábamos platicando con Homerito, no sé si ya salió este programa, va a salir. Platicando con Homerito el de la escuela. Homero Ferrusco. Homero Ferrusco. Un sectorazo, güey. Yo le decía, oye, ¿tú qué viviste? Porque él decía, yo estuve con clavillazo y estuve con resortes y la verga y le digo, fíjate, güey, que después del cine de oro vimos una época como una década o un poco más del cine de ficharas que era muy comercial, pero fue, era cine de basura. Bueno, bueno, pues sí. Me dice, bueno, yo estuve, yo protagonicé una vez a su verga, güey. Yo, ah, ok. Porque estuvo muy metido y toda su palomilla pues eran los vergas, pues era palomilla del Rafael Inclán, de los veros vergas, de Luis de Alba, o sea, su palomilla. Y yo diciendo cine de basura, güey. Y este, cine de basura, y cagándose en la palomilla de Nomenico. Bueno, es que mucha raza, así le dice, digo, también aportó algo. Si me explico, a lo mejor no les gustaba mucha gente, pero, pues tuvo su, su momento. Pero si, vaya, los actores, o la gente que hacía teatro, o cine más, más de culto, si fue muy criticado este tipo de cine, ¿no? Sí, sí, sí. Porque están hablando del nuevo cine mexicano, que es cuando entra, como va para chocolate. De la tarea y todo eso para allá. Exactamente, Pero ¿sabes qué? Sí creo, y que fue como en tiempos similares donde surge Botellita de Jerez y etcétera. Creo que sí era importante la dignificación del naco, de nuestra naqués, no de los nacos, que como mexicanos sí somos nacos. Tenemos una parte naca. Tenemos una parte bien naca y creo que fue importante la dignificación de nuestra parte naca y de asumir nuestra cultura cábula, cabrón, ¿no? Y sobre todo porque, vaya, si son cine que no hubiera funcionado a la segunda película, a la chingada. Y fue cine, fue un cine de muchos años que duró en cartelera con los mismos que era Inclán y Alfonso Ayas y todos ellos, ¿no? Y es que ¿sabes qué? Creo que era importante esa banda, que era el pedote, el ñero, el no sé qué, saliéndose con la suya. Creo que requeríamos mucho de eso, cabrón. Más la acogedera, ¿no? Más la acogedera. Oye, eso era ya como que un plus, pero sí realmente era porque, o sea, yo siento que también era entre comillas, era motivacional. Si te pones a pensar era motivacional porque el vato más jodido se chingaba a la buenota de la casa rica y salía avante y ya después al último el vato pues ya chingó y no por cojérsela, sino porque como que le chingó al vato y ya se hace el dueño de una constructora o la chingada. Exacto, exacto. Y eso, digo, tiene razón en esto, era aspiracional, había una película, ah, el Carmelo, no, que era, que era Rafael Inclán que se cogía a todas, que ese que era, que era como, que era como el cogelón de la colonia, se cogía a viejas bien buenas, Susano, Carmelo, tenía un nombre. No me acuerdo como sea. No. No me acuerdo como sea. Lo pueden buscar ahí en producción, Rafael Inclán. Rafael Inclán, el cogelón, ponle ahí. Yo me acuerdo de una escena bien verga, que está Luis de Alba que se lleva a la morrachida al hotel y que le dice, ¿qué onda, reina? ¿Qué quieres de tomar? Y que aquella dice, quiero una copa de champán y habla al room service, oye, señorita, ¿tienen champaña? Sí, jefe, tenemos las más buenas y las más caras y este güey está hablando y dice, chinga, o qué caray, pues lástima, tráigame una cubita de Don Pedro. No, no tenían. Esa escena se me hace como bien la clave de ahorita que platicó mi compadre Nazario. Susano. Macario. Macario. Susano o Macario? No. Susano. El nombre, estoy con el pinche de Inclán, güey. Susano. No, no era Susano, Don Susanito era Pardabé, Pardabé. No, Macario, Macario. Macario. Nazario. No, Macario. Ahorita la que estaba diciendo Macario de la de los piratas, ¿qué pero me le pones a la película La Corneta de mi general? Donde salió hasta Cepillín, ¿no te acuerdas? Si es cierto, cabrón, si es cierto. ¿Te acuerdas que le da un beso a una muchacha y se quita y está pintada de Cepillín la muchacha? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, güey. Era La Corneta de mi general, así se llama. ¿Qué era el clan y todos ellos? Sí, todos ellos. Chatanuga y entre las filas de ese está este Cepillín, güey. Y sale Sacha Montenegro es la jefa de todas las soldaderas del otro lado. Tipazo Cepillín, güey. Tipazo, tipazo. ¿Cómo no? Mi respeto, yo sí, tuve la fortuna de conocerlo y convivir con él gracias a mi papá, por lo que hizo mi papá, pero, oye, era, bueno, una pequeña pausa y hablando tantito de ser Ricardo González en paz descanse, era, tenía como que un ángel, un aura, una vez nos tocó ir a aquí cerquita a Monclova y a Frontera y él tenía, acababa de comprar un morojón y él tenía su chofer pero el vato de repente, yo la agarro y iba a sonar y sonar el pito y íbamos cantando y sonando y luego, oiga, don Ricardo que no tiene gasolina, ay cabrón, nos paramos a la gasolinera, nada más lo vieron y, ah, páchele, que no sé qué, la gasolinera, tenía un restaurante, nos dieron de comer a todos, no, no, así desmaquillado, nos dieron de comer a todos, le echaron gasolina, buena, buena, le echaron al lleno, tanque lleno y la fregada, nos cobraron nada, dijo, no, no más porque usted se pide, ni usted de niño, me inspiró muchas cosas y la fregada, ay, qué chido, tenía una magia muy especial, porque piénsalo con calma y está torcido a su pedo, güey, cabrón, de niño, cuando te empezaba a cantarla de papá, papá, seremos vagabundos, que se le había muerto la mamá y la verga, si hoy hijo de tu puta madre somos niños, nos estás destrozando el alma, cabrón, pero era el sentimiento, güey, por eso, pero esos pinches sentimientos están bien oscuros, verga, cabrón, hoy las pinches mañanitas cantas por cepillen, suenan bien tristes, güey, te duelen, dices, hijo de tu pinche madre, odiabas a los niños, no te hagas pendejo, no, si los quería, güey, no, mames, están bien dolosas, o sea, lo digo de corazón, yo era muy fan de cepillen y lo mamo, y lo mamo, entonces, cállate a los hijos, no, 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 es que sí, güey, y luego, sigue hablando las pinches ficheras, porque, pero si es triste, su música, cabrón, es muy triste, güey, es aspiracional triste, hijo de tu puta madre, pues tengo entendido, no me creen mucho, que fue una de las cosas por las cuales él sale de Televisa, güey, porque era triste su rollo, no, pendejo, o sea, a lo mejor tú dices, sabes que los discos te entistecían, pero se vendieron un chingo de discos, güey, pues tú nos dijiste que porque, que era un trato injusto, o sea, que la disquera, la disquera, llámese Televisa, llámese Emilio Escárraga, Milmo, oiga, usted está ganando mucho, mucho de mis discos, entonces yo creo que vamos a, mostrar el sueldo, dijo, Lupita, como se llama, a partir de mañana, o ciudadana, a partir de mañana, películas de Pedro Infante, ya salió este güey del aire, así güey, dicen que es, otra historia, yo no me la sabía, otra historia que me sé yo fue de que, bueno, esa no me la sé yo, la que me sé es de que, él, y pongan, o sea, andaba de gira, le digo, a mí me tocó ir a algunas giras con él, otras, otras, supe, que has de cuenta en aquel entonces, también andaba de gira, en la vecindad del chabón, y, y acá se cuenta que acá anunciaban la vecindad del chabón, y acá anunciaban a cepillín, y lleno con cepillín, o sea, a reventar, nada más anunciando, con puro cepillín, con puro cepillín, siendo que acá anunciaban a toda la vecindad, toda la vecindad, entonces, este, él era de que, agarraba el teléfono y, oye, este, oye, el programa, pongan otro grabado, eso fue lo que yo supe, y pongan otro grabado, hasta que dijeron, oye, espérame, pues, vas a venir o no vas a venir, por estar trabajando, cuando digo, no sé. Porque a mí la primera que platicaron es que, cuando su gira, una de las giras va a Puerto Rico, a un estadio que se llama Roberto Clemente, creo que es el estadio así de béisbol más chingón, y los, los del telón eran menudo, güey, o sea, le dieron a cepillín, el grupo menudo, güey. Bueno, en Puerto Rico, existe el día de, no sé qué día, pero existe el día de cepillín, te digo porque yo, yo le restauré un muñeco de ventreluquilla, de los de pillín, ¿te acuerdas? Era pillín. Era pillín, de muñeco de ventreluquilla, entonces, él tenía uno, aquí en la casa de Monterrey, en el Obispado, la tenía en el sótano, pero agarró humedad, entonces ya estaba muy deformado, y entonces a mí me dijo, y yo se lo. ¿Ese pillín? Sí. No, no, ese pillín no era el muñeco, güey. Cállate, los hijos, tú también. Qué cagado el lato. O sea, tú vienes a chingernos a nuestro programa, con chichiriflas, ¿cómo güey? ¿Cómo cabrón? ya vienes a zurrar el pinche programa. no, el día que tú tengas algo que te restaure, yo te lo restauré, menos el culo. Continuemos. Está bien, entonces sigamos. No, le restauré, o sea, tuve la fortuna de restaurarle un muñeco, y precisamente ese muñeco, se lo llevó a Puerto Rico, y porque en Puerto Rico tenía él su equipo, o sea, un equipo ya que tenía trucos de magia, y acordeones y ropa, y ese pillín se lo llevó para allá, para allá, no llevárselo, para andar moviendo por todos lados, y ahí se quedó. Oye, y luego estuvo trabajando un ratote con sus chavos, cada uno tenía unos programas, mis hijas son bien fans de los programas con los chavos. De ese pillín. Se pillín con sus hijos. Cepi y Frankie. Cepi y Frankie. Simón, Cepi y Frankie. Un buen rato, ¿cuánto tiempo lo estuvieron haciendo? Pues eso es hasta que falleció. Lo grababan, bueno, cuando en México lo grababan, Atlantis se llamaba, ¿no? Un parque de diversiones. Puta, pero ya tiene un rato de ese, carnal. Atlantis. ¿Por qué me acuerdo que se pilló? El ochentero también es un parque de dos años en circo, güey. O sea, como que los tres o cuatro años que estuvo en televisión, le valieron para ser quien fue la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y luego, te digo, no, vuelvo a lo mismo, van a decir este vato, pues ya, crómalo, la chingada. No, pero lo padre de él, por ejemplo, en cuestión de circo, que se metía a los actos de circo, o sea, volaban el trapecio y la chingada. Y él le atoraba. Y él le atoraba. Un día creo que por una, no sé si fue en un circo o fue como en un programa, no sé qué chingado le subió, se cayó, se chingó el brazo y siguió chambeando. Pero de que sus mañanitas son tristes, son tristes, cabrón. Güey, es que no sé qué sea sus mañanitas. Su pinche canción de mañanitas grabadas. Estas son las mañanitas. No, es que sea triste. Es hijo de la chingada. Tranquilo, güey, cállate los hijos. No, o sea, no, no, no que lo defienda yo, güey, ni que lo quiera. Pero, este, al escuchar tú, cualquier mañanitas, el día que cumples años, tú eres el triste y tú eres el nostálgico, güey. O sea, uno como persona. no. La quitan también, once segundos, se puede. No traes saldo, güey. No por las mañanitas, sino por el pinche teléfono pedorro que traes, güey. Cabrón, son muy tristes las putas mañanitas de cepillín, cabrón. Es que tú eres el nostálgico porque tienes, estás viviendo un año menos. tú crees que cepillín es Dios, güey. No, no, no. Es chingón. No, no, porque Dios es Jesús y él es Ricardo. Están de la verga las mañanitas con cepillín, de la verga, güey. Bueno, me van a invitar a eso para irme. Mausame, mausame, me voy. Oye, güey. ¿Cuántos compres? Uno o dos. A lo mejor son tres o cuatro. Pero luego después empieza lo chido. Adelántale. Seis. Ya para cuando empieza lo chido ya estoy bien deprimido. Seguimos hablando de las películas, ¿sí, lo? Oye, películas también ochenteras de cepillín, güey, milagro en el circo. Tú no. Es más, y yo estuve en una película también de cepillín. Era todo tu pedo. Era todo tu pedo. Ese era mucho mamá. Era todo tu pedo. Yo estuve en una película, yo restauré. Vale. O sea, le dije a cepillín un comentario. No, yo no restauré el muñeco. Sí. Y yo estuve. Ok, bueno, vamos a cambiar si quieres el giro y póngale homenaje a cepillín a este. No, yo estuve en una película. Yo estuve en una película. Se llama Mientras hay un niño, habrá un payaso. Ok. ¿Eres el niño o el payaso? No, los dos. Entonces, esa película fue aquí grabada en Monterrey, pero fue para un concurso. ¿Ustedes hubieran sido cepillín y sus putas? Había estado tú ahí. Yo era una puta. No, no, es que esa película, güey, era para un concurso, fue para un concurso en Europa, güey, y fue el primer lugar, y luego ya después de aquí ya la sacaron. La neta sí está un poco rara la película, pero pues ganó, güey. ¿Y ya? No, neta, neta, te voy a dejar de tarea, güey, y otra vez que nos veamos, me dices, ¿qué, güey? Vas a ver la película esa, mientras hay un niño, un payaso, ¿cómo, cómo? Va a acabar llorando este güey con esa película, porque así está bien rando, o sea, está bien así. Usted es muy triste, cabrón. Esa película sí, esa sí. Pijit juega un chingo con la tristeza, güey. ¿Dónde le ve la tristeza en la Feria de Cepin? En la Feria de Cepin no, pero en la de papá tú y yo seremos vagabundos, que se le murió la mamá, con esa tienes para estar mal el condado. No, es que la estás confundiendo, la balada del vagabundo es una, y un día con mamá es la que no tiene mamá, así se llama la canción. ¿Cómo va? ¿Te acuerdas? La de... Mamá, mamá. No, esa es la balada del vagabundo. ¿Y no es la misma? No, no es la misma, güey, ¿te fijas? O sea, o sea, criticas y luego aparte estás pendejo, güey, porque... Sí, neta, güey, la balada, pon la pinche balada del vagabundo, y yo pago, si lo tumban, yo pago la... No, yo pago la reiniciada. Ay, chile, no los vas a venir a humillar, si tumban el canal, que se caiga a la verga, yo asumo, cabrón. ¿A quién no los vas a venir a humillar, que se caiga este pinche canal a la verga? Vamos a hacer... No, sí, pinche chilinflas, tengo huevos. Vamos a hacer una cosa. No, no tengas huevos, no tengas huevos. Vamos a hacer una cosa, no, 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 no vas a poner, entiende, culero, no vas a poner la música, vas a poner la letra, ponle, ponle un día coma más lyrics, ahí no, güey, en el chingada madre, en Google, si hay wifi aquí. Ay, estás de la verga, güey, oiga pinche letra, ahí te va, güey, oiga pinche letra, en un bosque de la China, la chinita se va a morir, qué es triste, güey, es triste para la pendeja china que se perdió, güey, pinche chinita, no mames, ni era de noche, tenía miedo de estar solita, no mames, no sigue mamando a tu pinche cepillito, pobre chinita, cabrón, ahora, ahora, pobre chinita, tenía calor, de chorritos, pete, güey, no mames, chingada madre, va siendo fácil, porque no se agarre verga, suena, dale verga, va, 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 ah, sí, cálate, pero para, está bien, punto a tu favor, confundí las canciones, pero, pero, hoy, la poesía lírica del señor cepillín, que era un pinche enfermo, papi, di por qué niños como yo, no tienen con quién jugar, y no tienen una mamá, así empieza la canción, hijo de tu pinche madre, para que sigas defendiendo a tu cepillín, no mames, verga, güey, es que, cabrón, le está cantando a alguien que no tiene mamá, papi, di por qué, cabrón, te lo juro, que la leo y me dan ganas de llorar, güey, tú lloras, lloras, cabrón, oye esto, papi, di por qué lloras como yo, no tienes con quién jugar, o también quieres una mamá, yo no sé por qué mamá al cielo tuvo que ir, a papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá, al cielo voy a ir y le voy a decir que no tengo con quién jugar, y con ella, me da tristeza, no mames, sí me da tristeza, chingada, vente cabrón, ya no peleemos tú y yo, acabo de entender, en esta mesa hay una mierda y no eres ni tú ni yo, güey, y aparte huele, o sea, aparte de mierda huele, ¿cómo cabrón? mira, a mí ni me dan pinche pedestal, y este pinche gedeón no culero, le ponen, no, no, perdóname, ahora sí te pido perdón, mi chilinflas, y luego, no, pero bueno, ya dejemos al señor Ricardo González, en paz, en paz, para descanse, para descanse, o sea, mamón, yo respeté a tu suegro del que hizo Los Ángeles Verdes, pero por qué, güey, no lo arrepentaste, culero, dijiste que los pintó, dijiste que los pintó, dijiste que los pintó de azul y de negro, y todo, ¿cómo sabes si no los pintó? no, Los Ángeles Negros son de otra disquera, el chile, te cagaste en mi suegro, y que no se cague uno en tu pinche cepillín de mierda, porque andas de puto, no mames, bueno, sin apuntar el tema ochentero, y luego, y luego, ¿por qué siempre tenían mucho pelo, en la chocha, en los ochenteros? 70, 80, era como el rollo, ¿verdad? de panochón, porque acuérdate que todavía para cuando éramos morros, ir a un table decía vamos a ver pelos, el grito de guerra era pelos, aquí había un lugar, aquí en Monterrey, que se llama el teatro Blanquita, ok, ahí se empezaba cepillín, ya, dejemos ese de la paz, y luego, Pascal, y luego, este, ahí en ese Blanquita, no, no, no quiero, le hablo, bueno, se asesinan, se asesinan, se juleó, Cacario, vamos, Cacario, 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 Macario, ah, te quedé el chingo, chinga, 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 somos amigos, somos amigos ya, somos amigos ya de pedazo, y lechica, total, te digo, aquí hay un lugar que se llama teatro Blanquita, y era de burlesque, entonces llegaste a ir al burlesque, ok, este pendejo no sabe que es un burlesque, ahora si nos vamos a respetar, la banda que sabemos de burlesque es como, dijimos, has visto algo, puta pelos y greña, y engreña, ahora si como dice acá la raza, engreña, y mira, este se queda viendo como pendejo naturalmente, cabrón, chinga, me sentí el toque naturalmente, pero que tal hace rato nos estaba poniendo a pelear el hijo de su pinche, a ver si sabes que es un teatro de burlesque, claro que si, a ver, a ver que, explícalo, que te explico, que es el burlesque, teatro de burlesque, es un teatro donde hay burlesque, wey, donde hay gente que se dedica a ese pedo, el burlesque, wey, actores, actrices, hay gente que sale, hombre, señor Franco, si está viendo usted esto, lléveme porque este es un pendejo, no sabe que es un burlesque, oye, y aquí que gritaba la raza, eran cómicos, comediantes, y muchachas que salían a bailar, y veré, ¿qué estás diciendo hijo de tu pinche madre? No estás diciendo eso, también con atención en Chile, o sea, ¿por qué me estás interrumpiendo, wey? ¿de qué pinche lado estás? Este wey, o sea, me alaba porque quiere que lo lleve al teatro, wey, pero ya se la peló porque ya lo cerraron, ese chico de... Oye, ahí gritaban todo, oh oso, oh oso, no sé si allá en México... Era pelos, ¿no? Allá era pelos, allá era pelos. Aquí era oso. Sí, allá era pelos. Inclusive hay una anécdota muy chingona, que pues era, estaba ese teatro, pero alrededor había casas con gente, obviamente, pero o sea... Casa habitación. Casa habitación, quise decir, iba a decir gente normal, pues todos somos normales, pinches marcianos, gente así de habitación, o sea, que vivía gente. Ya me, ya me rete bien gacho, wey. Ah, la papá es casi... Total. Total. Estaba... 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 Bueno, entonces cuando gritaba toda la raza, oh oso, oso, había una viejecita, porque ya era gente grande, pues ese era casi el centro de Monterrey, casi el primer cuadro. Eso la señora habló a la policía, wey. Oigan, necesito que vengan, por favor, porque aquí atrás tengo miedo que se vaya a soltar un oso y nos vaya a morder. ¿Cómo cree, señor? Sí, deje usted, lo cuchilean, le gritan, oso. Vino la patrulla, vinieron la patrulla, le llegaron, y vieron, y pues obviamente cagados de la risa, wey, pero de esa anécdota, o sea, me cuentan que sí existió. ¿Y la ranquita estaba en dónde, wey? En Arteaga. ¿Cuál es primero, Reforma o Arteaga? Ah, cabrón. O sea, porque es este Madero, y luego para arriba es Reforma. Arteaga. ¿Arteaga hacia abajo? Sí, sí, sí. Y para abajo, Reforma. Sí. O sea, si vas de Oriente, si vas de Poniente, Oriente, por Madero. A ver, Colón. Ajá. Colón. Reforma. Reforma, Madero, Arteaga. Exacto. Estaba en Arteaga. Ok. Entre Villagrán y Villagómez. Ok. La mata de todos los osos, o sea, no te acuerdas, Villagrán era un... Villagrán se convirtió... Antes en Villagrán, compadre, aquí había una cuadra que era Villagrán, era cacería de osos porque era table por todo. antes era como, la neta, fue como la zona rosa de México, o sea, había teatros, había cines, había restaurantes en Villagrán. De repente se formó y empezó a ver puro table, güey. Y hasta zona de inseguridad, ya los últimos años ya fue muy claro. Pero se hizo como zona de tolerancia, o sea, primera del show business y los hizo tolerancia a una otra. No tanto tolerancia, porque como quiera, pues sí, no, pues sí. Pues sí, güey. Sí, sí, sí. Pues estaba, por ejemplo, en Arteaga y creo que Carlos Arteaga y Villagrán estaba el Sabino Gordo. El Sabino Gordo. Que ahí fue donde, fue un desmadre horrible. Y luego me dio a cuadrar el infinito. Tangalay. Porque ahorita es donde está la terminal de autobuses cruzando la avenida, ¿no? Donde empieza el Matehuala. Es misma zona. Ándale. Es zona de tolerancia ahí, güey. Sí ves cosas muy fuertes, la neta, cabrón. Bueno, ahí está bien, está el tarro, las cantinitas que están atrás de la colisea. El Matehuala 2, sí. Mantehuala. Más igualita. Primer cuadro de la ciudad. La torna boda. No, compadre, ahí hay mucho. El Guateque. El Guateque está ahí. Pero ahí es. El Guateque está en esa zona. pero ahí. Este güey, ¿por qué? ¿Te das cuenta, güey? Ahorita quiso hacer a Ana Torroja y dijo, yo quiero hacer a Ana Torroja. Sí. Nadie habló del Guateque más que él. Es un lugar, digo, con todo respeto para... ¿Cómo lo conoces tú? ¿Cómo lo conoces tú? Yo lo conozco. Uno de comediante tiene que saber todo. ¿Me entiendes? No, no propiamente yo voy a hablar de Jotun porque me han cogido. Pero uno se entera, uno se instruye cabrón del ambiente en la noche. O sea, ¿no te has cogido ni un Jotito? Yo no. Pero Checo menciona el Guateque y luego, luego le papalotea la almeja así, cabrón, le chacolotea al... O sea, lubrica, lubrica, cacalmente, lubrica. ¿Qué es que escucha cacalmente? Es que es algo fin. Pero otra vez, el Guateque, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Por qué lo conoces el Guateque? Porque tú lo acabas de mencionar y yo sé que ahí son fiestas de estolas, de collares y bigotones, osos, porque hay diferente tipo de... De oso, lo que era el oso en nuestro tiempo no es lo del oso ahorita. Exactamente. Antes gritaban oso, oso, ahora son los gorditos pachones que son gays y que les dan y dan. No como los van, piden Juan. Los maestros de San Juan. Piden pan y no les dan. Les dan un hueso y se les atoran. El pescuezo. Todo está carnal, güey. Si no, no eres un hombre sabio, me queda claro. Yo no sé qué chingas estás perdiendo el tiempo con este güey. Mira, es lo que hay. ¿Y luego? Pues nada, ok. No, no hay nada aquí de chupar. No sé, aparte de pintar. Pues ve sacando la selfie y llegó el momento de las chupadas. ¿Quieres algo de tomar? ¿Habrá algo de tomar? Ahorita ahí lo... A ver, nos compramos. Hombre, estaría de lujo si podría ser para todos. Mira, este es el pinche Rodolfo Bass, este es el Yayo, cabrón, este es Javi, puro pinche malandro. ¿Rodolfo? ¿El reno? Rodolfo, el reno, cabrón. Puro pinche malandrito. Siempre traes la nariz roja, ¿por qué seránico? Son marihuanitos, cabrón. Estuvo un puro marihuanito. ¿Alguna vez tú has fumado mota? No, fíjate que no. ¿No que te has drogado? No. Pero... En un evento... Te repito, fíjate, ahorita que estás diciendo, ¿cómo sabes tú de ahí? Pues andas en este medio, vuelvo y te repito, tienes que saber del término, sin la fregada y fíjate qué me pasó. Yo también tengo mi show donde imito a Bros, al payasón de Bros. Entonces tengo una rutina donde ya Bros se pone se pone cuete, según esto. Se pone cuete, pide una copa y me aviento, no sé, como unos seis vasos de whisky. Y la raza, ¡ay, la madre! Entonces ya anda pedo, me enchoco la peluca, le digo, y luego ya pide un cigarro. Un cigarro, y le digo, ya es alguna rutina con un cigarro, me lo apago en la cabeza, le chica. Eso es un show, ¿verdad? Y después digo, en una fiesta que estábamos, de pura raza, pero había familia. Entonces me dijeron, tú dale. Dije, ay, familia, que te valgan, pues dale. Y me fui fuerte. Y pasen un cigarro. ¿Dónde voy diciendo? Pero pasen un cuete chino. Pues no me lo van dando. Te dieron un toque. Sí, un cuete chino, pero fíjate, ya acabó todo el pedo y la chingata. Ah, con madre, güey, la chingada y la madre donde me saluda. ¡Órale! Ahí le va su cuete chino. ¡Hala! Yo así, güey, le meto en la bolsa así y volteando. Güey, desde ahí yo me sentía perseguido, güey, neta. ¿En serio, cabrón? Y luego los matos, pues préndelo, güey, no, güey, hay familia. No, pues ya saben que son bien pinches locos aquí. Y yo, no, 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 ya ando bien semido. Y luego aparte yo siempre he sido bien pendejo para eso. O sea, de que, ¿para drogarte? No, 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 o sea, de que me ofrecen y no sé ni cómo contestar, ni cómo decir que no, porque dicen que muchas veces se ofende la gente que te está ofreciendo. Pues es medio mito, como de que métanselo a huevo, se me hace más mito. No, 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 no tanto eso, sino que como que los desprecies o algo, así me explico, entonces. Pero por ejemplo, Marlon contaba una de que estaba con altos pedorrajes y que sacaron la boca y que dijo en él, Marlon, o sea, y no era de que estaba con pericos, sino estaba con con vendepericos y que sacaron y no. Sí, no, yo acá lo que me dijeron, hombre, tú diles que andas bien servido. Y ya. Y de total así, no, lo traje, sí, me lo, lo llevé y. Y lo vendiste. No, lo tiré. ¿Dónde? No, pero es que duele la cabeza bien gacho muy con eso. No, 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 lo regalé. Oye, pero dícame un día, Nosotros robándole pinches porros a indigentes y este señor regaló a la dignidad. Cabrón, con este güey neta le tuve que robar un pinche porro a un indigente, cabrón, porque ya estábamos erizos y tú tirándolo, güey. A ratos como que me caes bien, a ratos me caes mal, pásame tu teléfono, güey, para cuando sean esos pedos. Bueno, ya. Va, va, La volada nación. La volada nación. Oye, platícame la historia de que había un borracho en un show que estabas como chilinflas y luego te cambias como maraco y se enojó contigo o te quería algo, que quería hacer algo maraco o se quería jugar maraco, algo pasó, me platicaste esa. No, pero esa no fue así, eso fue en un, no, es que no puedo decir qué, porque si no se va a dar cuenta. Pero bueno, estábamos en un evento y yo estaba de, de un personaje que también tengo que es, que es lago de gay, ¿verdad? Ajá. Y entonces acabó el evento y eran pura raza, eran puros, eran puros hombres, pero muy elegantes todo el pedo y la chingada ahí. Entonces nos habían dicho, no, ustedes sean amables con la gente y la chingada de lo que pidan y ya, bueno, está bueno. Total, yo ya acabo de presentar, ese día fui yo de como tipo maestro de ceremonias, presenté mujeres cantantes y bailaban y todo el rollo. Entonces fui maestro de ceremonias con tantita comunicidad y total ya se acabó. Como maraco. Como maraco. Ya me bajó del foro y viene el mesero. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya acabó, que ya se le echó. Le dije, ya. Dijo, no, pues ya se merece un whisky. No, le dije, ah, pues me lo echo. Ah, pues ya está. Viene un vato, un señor, tacuchado y todo, porque estaba muy elegante el pedo. Dijo, oiga, ¿me puedo acompañar a la mesa? Claro que sí, pues ya me han dicho que todos que muy amables y que tenemos que ser muy amables. Pues me han pedido el parón, vamos. Dije, pues vamos. Y luego ya llegamos a la mesa, puros vatos, y me dice él, oigan, pues ya no encontré viejas, pero encontré este vato. Y dije, de cotorreo, ¿verdad? Ay, ya, y empecé a la jotear y me senté y la madre, guara, guara, no sé si te ha tocado que está la mesa redonda y luego como que se empiezan a hacer grupitos de dos, de tres. Entonces nos quedamos solos. Bueno, no solos, sino ya en la plática los dos. Y entonces me va diciendo, oye amigo, ¿y lo suyo es acá o es puro personaje? Y yo me le empiezo a cagar de risa, güey. Le dije, no, no, pues qué pasó, amigo, no, es puro personaje. Ah, no, ya decía yo, y le chingas. Ahorita vengo, voy al baño, pregúntame, ¿cuándo volvió el vato, güey? Se desapareció, güey. Y yo me quedé ahí como moco y digo, ¿qué pedo? Bueno, ahorita regreso. Ya dijiste, ahí nos vemos. Y entonces le platiqué yo a mi señora, ese pedo. Y entonces me dijo que, pues que la había cagado, güey, porque era puro empresario donde estaba ahí, güey, hubiéramos salido de jodidos. Y por, por putear tantito, cabrón. Mira, yo tengo una teoría sobre valoramos el culo. ¿Al chingas? O sea, como que para uno así lo cuidamos mucho y para otros no, cabrón. Para otros lo aflojamos. ¿Qué pedo, güey? Es jugo y uva. Es yuva, güey. Muchas gracias. Chido, gracias. Pero trae acá. Chalo. Salta para atrás. No, Tú eres pedote, güey. Agua loca. No, tú eres muy sano, cabrón. Ay, güey, el Pepsi. ¿Cómo sabes? Ay, güey. Coca no es porque está moja. ¿Sabes qué le falta a esta madre un pinche, ¿cómo se llama? Un Don Pedrito. Un Don Pedrito. Oye, allá en México hay una, no sé si tú la contaste. ¿Tú eres orundo de ahí? Sí, güey. ¿De dónde menos? De. ¿Eres qué, güey, dijiste? Orundo, orundio. ¿Así se dice, no? Orondo. No, orundo es. Orondo, orundo es la comadre. Este, no, oriundo, ¿no? ¿Dice? Yo soy oriundo, yo nací en la colonia del Valle y luego nos fuimos al desierto de los Leones. Está bien. No, está bien, ¿Qué vas a preguntar, pendejo? Sí, güey. Ah, bueno, entonces, ¿sí conoces tú la chabelita o no? La chabelita, ay, cabrón, se me suena a una cantina, ¿no? No, no, la bebida. No, güey. ¿Tú la conoces? ¿Tú eres también de allá, mijo? No, pero me chingué una. No, no, pero tú te la cogiste. Estamos a la, se cogió a chabelita a este punto. Sí, es que yo tengo unos primos allá en Naucalpa, en Estado de México. ¿Nos Campa? No, unos otros primos míos. Entonces, este, la chabelita, güey, es cerveza con soda de fresa. Ah. ¿No la habías escuchado? No, no, Bueno, a mí me dijeron ellos. El muerto un día me dio esa madre. No sé. ¿Sabe bien? Sabe, o sea, ojo, yo no le entro a la cerveza. O sea, tú no tomas nada. No, sí, whisky, whisky o tequila. La mamona, whisky o tequila. O sea, puede ser, pero chido. ¿Juntos también? No, no, juntos no. Bueno, o sea, con gente sí. Pero las bebidas juntas no. No me veas con cara de pinche culero, me estás madreando. ¿Cómo crees? Ya no pedo, güey, es Pepsi. Bien mal. Pero ahorita se pone a malacopiar con la Pepsi. Ya chile pa' su pinche programa de mierda. Dijo, este no era alcohólico, era diabético. Dijo, la chica. Total, este, no, sí, allá mis primos me, me dieron de esa madre, güey. Pero es que sí se pierde un chorro el sabor de la cerveza con eso. ¿Y te refresca tu amare? Sí, chabelita. ¿Refresco con cerveza sabe bien? Sí. ¿Y luego? Se puso muy de moda acá o no sé acá. Y como en los noventas más o menos las cervezas de sabor en la Ciudad de México. Incluso sacaron unos lugares muy mamones que se llaman Beer Factory, que eran chéveses de sabores, pero ya salían como tal producida de sabor, no sé si se llama deformado, pero le han puesto la cerveza, le ponen que limón, más clamato, más jugo de Maggi, más inglesa, más camapones, más cacapates. Pero ese es el clamato, ¿no? Digo, ¿cómo le dicen? Cubanas, micheladas. Bueno, micheladas, pero el otro, ¿cómo se llama? Clamato, no, güey. O sea, el clamato le ponen cerveza y le ponen mil madres, pero la cerveza también. ¿Tienes su nombre, no? Con clamato y preparadas con mil madres. Micheladas. La chamochela. Chamochela. Chamochela, esa madre. Le ponen mil madres para que te den el sabor a la cheve, güey, ¿no? Ajá. Vergachela, esa es otra. ¿Qué le ponen? Chela. Sí. Ya. En tu caso, sí. Curachela. ¿Verdad? Y este, oye, pero también allá en México están los curados, ¿qué pedo me le pones a ese pedo? Se pusieron muy de moda, cabrón. Los curados, este vato no sabe de curados, güey. El pulque, güey. El pulque, sí les pudo el pulque. Entre los chavos clase alta, hipster, se pusieron de moda. Y hay pulquerías muy finas y la verga. Y también ya los sacaron de sabores, ¿no? Sí. Pues pusieron de moda el mezcal también, güey. Cuando el mezcal era de la raza. Pues canal el tequila, cabrón. El tequila era de la raza y ahora ya es mamón a nivel mundo, cabrón. Bueno, y porque también han sacado unas marcas como es el cazadragón, ¿sí puedo decir marca? Sí, güey. El cazadragón, ya ves que está mamalón. El cazadragón. El tequila, el cazadragón, ¿no has probado? No. Ese es jodido. Disculpa. No, el maestro Dobel es maestro. Maestro Dobel, esos son súper, ¿no? Puede ser. ¿No has probado? No. El do Porfirio, el do Porfirio. Oye, cabrón. Fíjate yo cómo soy, cómo entran las clases sociales, güey. Jessica, mi esposa, es como muy mamona. Dice yo cuando ya ando muy pincheñera, ya cuando ando muy naca, yo tomo, naca tomo gimador. Puda, yo el gimador lo veía como algo imposible, cabrón. Yo cuando andaba jodido tomaba loción de alguien, robaba alcohol en el 96, güey. Acuabelba, güey. Sí, güey, porque lo común era. Agua de Sambors. Agua de Rosas, Te lo juro que yo sí pisté agua, de Sambors muchas veces fuera de mamada, sí, güey. Sí, güey, sin mamada, sí, carnal. Sí, pero el común era los tonallas, así, lo que pisteábamos la raza era tonallas. Oye, hay otro, ay, perdón. ¿Qué, güey? ¿Qué fue lo que tomaste? ya me mamé. Gasolina. No mames. Sí, güey. Alcohol de 96, Pero corría el cabrón. No me alcanzaba, güey. Sí, ellos sí, güey, o sea, el catalizador lo traían casa la larga, pero corría. Perro, güey. Y no le eches magna. En una hora estaba en Acapulco, de México, güey. O la libre, güey. No, me estaba acordando de otra bebida también de allá, que la venden en los puestos que venden los licuados y todo ese pedo, que hay uno que le echan torres, que le echan torres y huevo. Huevo, leche, la polla, le llaman la polla. Así se le llama. Jugo de naranja. Que como es un ponche. Que se lo toman las personas de... Para la cruda, ¿no? No, no, que bueno, lo que yo tengo entendido. Es un desayuno, güey. Ándale, que es un desayuno para los señores de las construcciones. Sí, para agarrar fuerza. Es un desayuno para volverte invencible, Simón. Bueno, yo sabía que, ya hablando en serio, que era la torta de tamaño. Tres coronas. Tres coronas. Huevo. Ajá. Y Torres. Ajá, y Torres. Para que veas que no es mal, güey. Sí, sí, sí. Yo pensé que era con jerez, jugo de naranja y huevo. Y huevo. Bueno, era con jerez. Como hubo un tiempo que aquí, te acuerdas, bueno, no sé, también en México se acostumbraba la coca. Con huevo. Con huevo. Con ponche y para adentro. Ok, cabrón. Y también lo que dices tú, tu pinche tortota de tamal, cabrón. Con champurrado. Con champurrado, cabrón. era pura masa. Pero según yo, ese no es tanto para la construcción, porque te pones bofo, te pones pendejón. Sí. Ese es como para... Oficinista. Oficinista. Ese es desayuno del Godín clase baja. Es que me decían esto, o sea, como el albañil, no gana tanto, ajá. Y trabajan un chingo, o sea, era como comer esa madre para energía, porque era todo el día. Pero es la que es este cabrón. Tengo de huevo con naranja. ¿Tú has comido polla? No. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? En este caso sería polla a dieta. Polla light. Polla light. Polla light. No, hombre, y tantas cosas que podía hablar un hombre. ¿Y luego? ¿Y luego? No, es que fíjate, todo el recorrido que hemos hecho, ¿verdad? Desde que también descansa mi payasito. Sí lo mamas muy cabrón. No, esto sí. Dale, esto sí, güey. ¿Me estás alabando o me estás diciendo? Es que te digo, como antes era mucho más cabrón ir a México a triunfar, güey, o sea, éramos de provincia. No, no eran, siguen siendo. Sí, vaya, pero ahorita ya es un poco más accesible ir a cualquier parte por los vuelos y la globalización y bla, bla, Pero se pide en los setentas el que ha ido a México a triunfar, güey, era así como nuestro ícone. Era así como, no mames. Como por ejemplo, a mí me acaba de, en lo personal me acaba de pasar una experiencia muy bonita. Por ejemplo, ir a trabajar al cuevón. Para mí fue una experiencia muy padre de pensar quién se ha parado en ese escenario. Claro. Lo explico. Y es una experiencia que valoras, el decir qué chingón que tuve la oportunidad de pararme en el cuevón en el escenario y agradeces a quien te llevó al cuevón. Exactamente. Aprende de este cabrón hijo de tu pinche madre malagradecido. Lo llevo al cuevón, güey, lo llevo al cuevón y este pinche malagradecido mierda, en vez de decir cabrón, macano, no mames, qué honor, nada, que tú. ¿Te pagaron? Sí, güey. Aprende hijo de tu pinche madre, hay que pagar, pendejo. No, es que, o sea, sé perder, sé perder. No, es que, neta, sí está chido. Bueno, te digo, a mí me vivió una experiencia padre y luego, por ejemplo, nosotros que sabemos de este medio, que el encargado te eche porras, güey, o que el DJ que ha visto a todo mundo, venga y te diga, oye, cabrón, te ha chido, güey, dijo. Y me dijo una gran verdad que no me da vergüenza decirlo, me dice, amigo, no, lo único es nomás que no te conocen, pero si te conocieran se va a poner chido este pedo. Y la neta que no, no es para mí de que, ah, no, al contrario, es para, bueno, menos a mí. Para darle más para arriba, porque, vuelvo y te repito, el cabrón, cuánta gente no ha visto ahí, ¿me entiendes? Oye, me gustó ese tipo de comedia o ese concepto, no lo había visto y la verdad, estuvo chido, o sea, está padre. Sabes que aunque el gerente del cuevón, güey, hablando conmigo, yo traía el rollo porque como en el stand-up te llamas como te amas y me traían el rollo de que no te puedes llamar Macario porque te amas Héctor y la verga. Y ese güey me dijo, tú no peles. Me dijo, ¿cómo se llama el norteño? No, pues sepa la verga. ¿Cómo se llama el costeño? No, pues quién sabe los cruces, como el norteño y el costeño. Y la chupitos. Y la chupitos. Mi hijo Héctor Fernández no nos dice nada, pero Macario es un hombre que se queda, mi hijo. Tú llámate Macario, cabrón. A ver, yo quiero hacerte una pregunta, fíjate, tocante a eso. A mí un día me comentaron de que yo jamás podía ver o hacer stand-up. Dijo, tú no puedes hacer stand-up porque eres personaje. ¿Quién te dijo? Algún X, cabrón. Un día yo platicando con Javier Carranza, que es el costeño. El costeño, sí. Le platiqué y dijo, dile al que te dijo que vaya y se chile a su madre. Que está pendejo. Claro. Dijo, si tú, a ver, ¿qué haces? Dije, no, bueno, pues yo hago, yo hago, pues comedia de mi personaje porque mi personaje tiene su propio, su propio mundo, su propia vida. Dijo, pues ahí está, güey. Es stand-up. O sea, es stand-up. Mira, en esencia es que hay como toda una puta discusión. O sea, el grande rasgo es lo que dicen. El stand-up es comedia de autor. No, son mis chistes, esa es como base. La clave ni siquiera es comedia de autor y en hechos ni siquiera hacemos stand-up. Nadie. El stand-up, lo que lo hace ser stand-up es que es comedia contestataria. El stand-up no es que estás parado, es de stand-up for your rights, que es como comedia punk. Pues que es como... O sea, como tirándole a alguien o no. Sí, o sea, por ejemplo, aquí el stand-upero hubiera sido mi carnal palillo. Sí. O sea, eso sería el stand-up. Es una crítica social. Sí, claro, que tiene que ser a chingadasos. Estoy en contra del capitalismo, estoy en contra de lo que quieras. De lo que quieras. Nunca había oído yo ese concepto, así como lo estás manejando. Sí, la esencia es que tiene que ser... ¿Sabes qué pasa? Que aquí hubo como una idea de stand-up y luego pusieron sus reglas, güey. Lo hemos platicado en chingos programas. Alguien el que hizo, el que trajo el stand-up dijo, ¿sabes qué? El stand-up va a ser de esta forma. O que dicen, el stand-up puro es que no metas nada de música ni de chistes. ni chistes, ni comedia, ni haga reír. Ajá, pero si tú ves a la banda que hace stand-up en Estados Unidos, pues hacen todo lo que se supone que no hay que hacer, cabrón. Que a lo que hemos llegado, ahí te va también. Se puso de moda, pero ya se acabó la moda. O sea, ya decir soy stand-upero a la gente también le super vale y verga, ¿no? Ya pasó la pinche moda de ser stand-up y finalmente somos comedia. O sea, yo creo que estas posturas se perdieron de personajes chingones como tú, como la India y Oridia, por ejemplo. la India y Oridia, la India para mí en vieja es la mejor, güey. Sí, señor. Para mí, con respecto a la misma. Y con personaje. Y con personaje. ¿Estás de acuerdo? Y le decían, tú ven a grabar, pero como Perla, no como la India, ¿no? Hugo Blanquette nos contaba a un camarada, cabrón, que este, es drag, es travesti, nos cuenta que aunque no se la están dejando, o sea, él ya grababa un chingo en Comedy Central, un chingo, y que no lo dejaban ir en travesti, en travesti, y que por ahí logra, cabrón, por fin, y sobre si en travesti fue un exitazo, güey, que fue como la primera apertura de esta puta cerrazón. Pero es que es como la doble moral, por ejemplo, con Freddy, güey, que aquí era, está súper prohibidísimo contar chistes y rutinas de otro. Llega Freddy, que es efectivo con chistes de otros y con lo que fuera. O con chistes de dominio público, güey. Y a Freddy lo dejaron fluir sin pedos, cabrón, porque era muy efectivo. Entonces, tengo unas reglas muy rígidas, muy cabronas, pero cuando me conviene las rompo a la verga. Tú dices, pues de entrada, quítate tus reglas. Y te digo una cosa, carnal, y hablando muy en serio, muchas veces, yo creo que todos los comediantes somos personajes arriba del escenario, güey. Yo me llamó a ser que mejoraba, pero no soy igual arriba que abajo. Daríamos hueva, güey. No es lo que dice el cojo. Si les contara en el escenario cómo me fue con el cáncer, realmente no los hago reír, güey. Tiene que contarlo un personaje. Somos personajes, claro. Güey, somos personajes en la vida cotidiana. Déjate que somos igual arriba o abajo del escenario. No eres igual con tu chava que con tus amigos. No eres igual con tu mamá que... Exactamente. Todo el tiempo somos personajes. Yo como empresa, güey, yo como dueño de un bar digo, a ver, güey, mejor la masa de Frens al Azar o Chilinflas. Chilinflas está todos los días, de lunes a viernes en la televisora, pues mejor a Chilinflas que Frens al Azar, porque Frens al Azar no me vende nada. Y Chilinflas, sí, güey. Viéndolo como empresa, quitándome las mamadas, estando puro o no. ¿Sabes qué? Siento como que fue un momento de marketing y creo que estuvo para su momento bien jugada. Ya. ¿No? La neta. Pero ya acabó, aún hasta ahí dio el chispazo. Refrescó, siento yo, eso sí que hizo otra vez un pedo de, ah, hay un movimiento de comedia en México. Y nos puso a los comediantes en el, en el, en el ojo. Nos puso en foco, en el ojo, cablojo. ¿No? Y en algún momento sí era como el rollo de, de que si no eres estando, pero no estás en la jugada, pero duró un ratitito, ¿no? Como que. Digo, no sé si todavía existan lugares de que si manejan el sendo y no te dejan entrar si haces otro tipo de comedia. Uno. Pues alguno. Del que sabemos, uno. Ajá. Simones. Porque al final hoy volvemos al pedo de la pandemia, nos ha hecho reflexionar y decir, a ver güey, si me traigo a un cabrón que se llama Juan Pérez de Tondo Puro y mete aquí cinco gentes, y traigo a Chilindras que me mete ochenta o cien, pues me traigo a Chilindras, güey. Mil veces, cabrón. Y creo que los, la banda que pensaba de que Puro Estolio ahorita está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a abrir la, el panorama para todos, ¿no? Es que se dieron cuenta que no jaló así, güey. No, mira. Ah, como yo la entendí, esta era la jugada. Siempre cuando llega el estando para cualquier país, el estando a opaca un rato, o como así le pone en su madre a todo lo demás, porque tiene empatía. Eso es lo que hace la diferencia, de que este cabrón se ríe de sus pedos, ya me está dando un plus por encima de que quien imita, quien no sé qué, ¿no? Me está enseñando que me puedo reír de mis propios pedos. Creo que ese es la, la gran acierto del chingado estando, pero es donde agarra fuerza, ¿no? Y de ahí, pues empieza a moverse hacia otros lados, pero, digamos, siempre un rato marca la pauta del puto estando, y ya después crece hacia lo que gustes y mandes. Y esa fue la apuesta en México, decir, ok, vámonos para allá, y Comedy Central y varios traen el rollo de ahorita, se le apuesta al estando, ¿va? Pero mismo Comedy Central ya tiene rato que no le apuesta al puto estando, cabrón. Cuando ellos marcaron la pauta. O sea, los que dijeron, así fueron esos güeyes. Así es. Simón. ¿Yo? Paparito, gracias. ¿Te seguimos en dónde? Este, me siguen en mis redes sociales como Chilinflas TV, en Instagram, Twitter, este, YouTube, este, ¿qué más? Facebook. Tinder. No, Tinder estoy como el amigo de Cepillín. Defensor a muerte de Cepillín. Macario, ¿te seguimos? Arroba Macario Brujo en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Tinder estoy como el chile de las mañanitas de Cepillín si están bien tristes. Oye, pero ¿por qué Macario es brujo? ¿Has visto la película de Macario? Que es la del cine de oro mexicano, ¿sí te acuerdas de su película o no? Macario era... Lopestarso. Lopestarso. Lopestarso, por esa peli, cabrón. Simón, sí, esa peli me mamó muy cabrón, güey. A mí la que me llamó mucho la atención de, de, de este señor, que por cierto acaba de cumplir 97 años, ¿verdad? O sea, ahí estuvimos en su fiese yo. Este, chistito. La de, no, porque me hubiera gustado haber estado en su fiesta. La de, la de muñeco de papel, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Sí, no sé si se llama muñeco de papel. Hombre de papel. Hombre de papel. Que sale de mudo. De mudito. Se gana una lana, se encuentra un billete y lo hacen pendejo. Y, y esa también tiene su momento erótico. Ah. ¿Te acuerdas cuando va con la, cuando va, no, no puedo agarrar ese va. No, no. Este, bueno, no te acuerdas porque cuando quería echar pata, pues como estaba mudo, como le decía, nomás llevaba a la muñequita. ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Sí, es cierto. Se paraba con la suripanta así. ¿Eh? No. ¿Y por qué? Porque cuando él se venía así, le hacíamos porque estaba muy. Señores, esto fue Chochenteros en la presencia de Chilinflas. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Y hasta siempre. Nos despedimos con el bosque de la china. Hijo de la mierda. Aparte, muy bonito, cabrón. ¿Qué te dije, güey? No, está muy cabrón este güey. Chau.